Tu y yo Tú y yo a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo es un amor profundo, tú y yo paseando por el mundo Tú y yo es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día En todo tu cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo fue mi imaginación Y con mucho sentimiento Estilo Chihuahua Tú y yo momentos que nunca tuvimos Tú y yo los besos que nunca nos dimos Tú y yo los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue mi cabeza Tú y yo es un amor profundo, tú y yo paseando por el mundo Tú y yo es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día En todo tu cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo fue mi imaginación